Si nos dice que llevar a cabo actividades que atenten contra los principios básicos de la universidad o desarrollar actividades que atenten contra los principios, perdón, la comisión de estos actos contrarios a la moral y al respeto a la institución y al que entre sí se deban los miembros de la comunidad universitaria, observa mala conducta, público-privada, notoriamente, o sea, Estas acciones que nosotros llegáramos a cometer, que van contra todo lo que se nos enseña de bueno en la institución, que viola o que va contrario a la misión y a la visión de nuestra institución, es una práctica que es sancionada y el plagio está entre ellas. ¿Cuáles serían las sanciones? Bueno, pueden ir desde amonestaciones, suspensiones de un ciclo o un periodo lectivo hasta la expulsión de la universidad. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos también un código de ética universitaria donde EF, si nos lo dice así bien clarito, y dice en el artículo 3, El plagio es considerado como el mayor instrumento de la mediocridad. Quien comete plagio incurre en una falacia que no podrá ocultar ningún título o diploma. Pero no se queda solo a nivel ético, hay sanciones. Si usted es llevado al comité, al tribunal de ética de la universidad, y se le demuestra que usted realmente cometió plagio en ese trabajo, en su investigación, en su seminario, usted puede ser expulsado. O sea, lo que diga el tribunal no tiene. Y hay maneras de verificar y de poder tener seguridad si hay o no esta situación en estos tramos. Así que tenemos que, por favor, tener mucho cuidado. Tenemos que alejarnos por donde lo mire de cualquier práctica que nos lleve por este camino. En el país tenemos la ley de propiedad intelectual salvadoreña. Y este es un instrumento que es importante que ustedes se lo lean. No es tan grande, chiquito, yo se los puedo compartir también. Porque no solo nos ayuda ahorita a saber qué podemos y qué no podemos hacer con la información de otros. Este instrumento lo va a proteger a usted más adelante. Todo lo que usted produzca, su tesis, va a estar amparada bajo este instrumento. Entonces, es importante que lo conozca. Además, que también toque el tema de la gestión de patentes, el tiempo, etcétera. Y ustedes están en esa línea. Ustedes también podrían tener en algún momento que la necesidad de gestionar una patente. Entonces, también el instrumento cubre todo esto y deja muy claro el tiempo y alcance, la duración, etcétera, etcétera. La ley se las traigo ahora porque quiero mencionarles dos artículos. En el artículo 46 de la ley nos dice que podemos utilizar de forma breve, sin autorización del autor ni pago remunerado, citas de otras obras. O sea, yo puedo utilizar información de alguien más claro que sí. Es que el conocimiento no se genera a partir de nada. Es necesario revisar bibliografía. Es necesario revisar qué escribió este otro sobre el tema que yo quiero, estoy desarrollando o la idea que yo quiero proponer, ¿verdad? Si yo cito y referencio y esa información la uso de manera breve, no está bien. El problema es, si yo solo la uso mucho, poco, tendré problemas. Y me lo dice en el artículo 92. Si el dueño de la información me identifica, revisa, valida, ve que lo que yo estoy usando es de él, yo no lo estoy citando, yo no he pedido permiso, si yo no he hecho el proceso debido para poder usar correctamente esos datos, me puede demandar. Y no importa si usted es estudiante o si usted ya está laburando, lo pueden demandar. Entonces, ¿nos queda claro que puede usar información de alguien más? Claro que sí, puede. Pero hay que saberlo usar, hay que usarla responsablemente. Ahora, en cuanto a la información que usted va a utilizar, también es importante que usted tome en cuenta que no todo lo que usted va a encontrar en internet es bueno, que no todo lo que usted va a encontrar en internet es pertinente, es información que usted deba utilizar. Entonces, es importante que sea quisquilloso, que esté de lujo de seleccionar sus cuentos. Y es por eso que, como biblioteca, le traemos algunas recomendaciones de plataformas y recursos que son buenos, que usted los puede utilizar con toda tranquilidad. Aléjese de cualquier fuente de publicación que le des merezca y que le baje la calidad a su investigación. En la Biblioteca de Víctor Matías tenemos una amplia gama de recursos. Tenemos plataformas, tenemos recursos de paga, recursos gratuitos. Esto es para usted. Usted, y mire, no me canso de decirles, usted lo está pagando. O sea, usted paga por lo que hay acá, entonces aprovechelo, explótelo. Cada artículo, por ejemplo, de las revistas que hay acá, si usted lo quisiera pagar, anda en promedio entre unos 30 a 40 dólares, más o menos. Los libros, o sea, es información cara y usted no tiene que hacer eso. Usted solo necesita ingresar y consultarlo. Al sitio puede ingresar por biblioteca.ujtmd.edu.esb o directamente a través del sitio de la universidad. ¿Y qué va a encontrar? Eso, información web. Información que se ha seleccionado, que se busca para cubrir las necesidades de información de cada uno de nuestros usuarios. Tratamos de tener los contenidos que estén en los planes de estudio, pero además otros títulos que no necesariamente son los de los planes de estudio, pero que son los mismos temas. Solo que es muy probable otro autor o otra editorial. Pero le va a servir igual. Así que usted tiene, mire, una amplia, tiene opciones de búsqueda. Otro punto importante por qué le recomendamos estos recursos es porque usted no tiene que darle vuelta quién lo escribió, cuándo lo escribió, de dónde lo tomó. Porque tiene los datos bibliográficos. Lo primero que le va a mostrar son eso. Todos los datos necesarios para poder describir este recurso. Si por lo tanto usted tiene, desde el primer momento que quiera consultar, por ejemplo, algún libro en esta colección de Ebrady, usted ya va a tener la información para poder hacer la cita y la referencia correctamente. Pero además de eso, estas plataformas tienen otra ventaja. Y es que la mayoría ya le dice, copia de acá, llévese la referencia. Para que usted simplemente agarre el dato, lo ponga en su trabajo y luego personalice la información a lo que se le está pidiendo, según la ISO 690-2110. Además de las plataformas de paga que tenemos, tenemos enlaces a herramientas como estas. Este es el que les mencionaba al inicio. Es nuestro repositorio nacional, Revite. Es un recurso creado por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Salvador. Y le sirve para poder rastrear información a texto completo de las principales universidades y entidades del país. Acá alimentamos universidades privadas, la Universidad Nacional, el IFCA, la BINAES, que es la Biblioteca Nacional, y hay varias instituciones de gobierno que también están compartiendo contenido en este recurso. Entonces, no solo es para que usted tome datos, sino también más adelante le va a servir a usted como medio de difusión de su investigación, de su trabajo. Tenemos plataformas que son gratuitas, que son recursos que no necesitan ni contraseña, ni pago para poder utilizarlo. Es información muy buena. Por ejemplo, esta plataforma es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que tiene recursos. Así como esta, hay varias. Bueno, repositorios, tenemos colecciones de revistas. Esta, Cambio, es una colección o es una plataforma que solo tiene revistas centroamericanas. Tenemos access, que esto es un cosechador, y esa herramienta le permite a usted, en lugar de tener que irte al repositorio de esta y de esta de esta institución, usted busca en access y lo manda y le dice, he encontrado 10 o 5 documentos sobre biotecnología. Por ejemplo, uno puede que esté en la nacional, el otro puede que esté en ULIFCA, el otro puede que esté en esta cartera de Estado, por ejemplo. Entonces, usted, en lugar de irse a cada una, desde el cosechador, usted se va directamente al documento y, claro, ya ahí termina la plataforma, pero en una búsqueda usted tiene opciones de reserva en varios recursos. Tenemos también, como recomendación, Cielo, Latindex, Adnet, que son plataformas que le van a cosechar contenido. Estas le van a dar artículos directos. Por ejemplo, Latindex es un directorio de revistas. No le va a recuperar un artículo, pero le va a decir, tengo 20 revistas sobre agricultura, 30, 40, 100 revistas sobre agricultura, 100 revistas sobre biotecnología, por ejemplo. Entonces, usted ya teniendo la selección de la revista, luego se va a la que usted necesita, ¿verdad? Y ya terminan los artículos. Y son a texto completo y son gratuitas. Y son muy buenos recursos porque todo esto es arbitrado, todo esto es revisado por especialistas en las áreas. Por lo tanto, usted puede estar seguro que si va a usar algún artículo, algún documento de acá, es buena información. Asimismo, tenemos los buscadores. Miren, ojalá pudiéramos en algún momento tener un taller de rastreo de información en estas plataformas. Y me gustaría mostrarles la gran diferencia que es que usted, por ejemplo, haga una búsqueda X en Google como tal y que haga la misma búsqueda en Google Academia. La diferencia en cuanto a información que recupera es increíble. Y no hablamos de cantidad, sino de calidad. En una le va a recuperar páginas públicas, páginas comerciales, mucho ruido. En otra le va a recuperar tesis, artículos, monográficos e abstracts, información científica. Esa es la diferencia entre usar un buscador general o usar un buscador como estos que son buscadores académicos. Sirven como filtros. También los bancos de imágenes son un muy buen recurso. Yo creo que nos ha pasado a todos que usamos una hermosa imagen que encontramos en internet y cuando queremos dar los créditos no nos acordamos dónde lo encontramos. Por más que le hacemos todas las descripciones de la imagen, si no guardamos la página o no guardamos los datos, pues, después de dar, a mí me ha tocado cambiar imágenes porque no hallo de dónde lo había tomado. Los bancos de imágenes nos ayudan con eso. ¿Por qué? Porque es un depósito donde la gente, eso, deposita las imágenes y ya nos dice qué, para qué, cómo lo puedo yo utilizar. Entonces, yo solo sé que te sé un click y solo me voy a buscar las imágenes después. Es importante que vayamos aplicando una serie de criterios en cuanto a la selección de la información. Como les decía, no todo lo que usted va a encontrar en internet es bueno. No, no todo lo que usted va a encontrar en internet es información pertinente. Por lo tanto, es importante que usted filtre. Tenemos aquellas plataformas que ya le adelantan el proceso. Pero, por ejemplo, usted necesita citar algo que está en Facebook, que está en Twitter o que encontró en web. Y no está en estas plataformas. Entonces, aplíquele estos puntos. Aplíquele estos ocho puntos. Conforme usted lo está haciendo, usted se lo va a aprender así, rapidito. ¿Y qué son? Son filtros para descartar o validar un producto. Para estar seguro que eso que usted quiere utilizar en su trabajo es buena información y no es una noticia falsa. Esta es una infografía de la isla. Es un recurso muy bueno. Y yo le invito a que lo aplique en todo lo que usted ande sondeando. Ahí dice noticia. Pero eso es aplicable a cualquier recurso que usted quiera buscar. Usted le aplique estos criterios y va a poder terminar identificando o aprobando o descartando esa información que usted en algún momento quería utilizar en su trabajo. Miren. Y algo básico. Cuando usted quiera usar algo de una página, que es donde más problemas nos da las fuentes, y no tiene la información mínima necesaria para dar los créditos, no lo usa. Eso ya le dice a usted que eso no va por buen camino. Sí tenemos que aprender. Usted no se va a aprender la norma ahora, pero sí tiene que aprender a identificar los productos, los tipos, las fuentes. Usted tiene que poder identificar el libro físico, obviamente. En lo físico no hay problema, ¿verdad? Usted en un libro ya sabe que es un libro, una tesis o un artículo. En lo digital sí tenemos un poquito de confusión. Es importante que usted identifique los libros digitales, de las revistas, de las tesis, de un monográfico, una revista con datos, sin datos, un artículo general, un blog, por ejemplo, una nota de periódico digital. Todas estas son fuentes diferentes. Para poder dar los créditos, se describen de manera diferente. Entonces, cuando usted identifica y tiene claro qué tipo de fuentes usted está usando, cualquier formato que quiera aplicar no se le va a complicar. Hay muchas estructuras. Cada disciplina del conocimiento se ha tomado el trabajo de armar un producto para poder describir sus datos. Nosotros en Amatías trabajamos con tres. Trabajamos con las normas Vancouver, que las utiliza Medicina únicamente. Trabajamos con las normas APA, que lo utiliza toda la Facultad de Ciencias y Artes, la Escuela de Bellas Artes y Enfermería. Y tenemos la norma ISO 690-2001, que lo utiliza Economía, Ingeniería y, por supuesto, Agricultura. Y esa es la que vamos a ver más adelante. El trabajo de dar los créditos a estas buenas fuentes que usted ha consultado no es tan trabajoso. O sea, no es que sea lo más difícil, pero sí es necesario que usted se tome el trabajo, el tiempito de guardar, primero de seleccionar buena bibliografía, luego de ir anotando, de ir dándole el estilo para que no tenga problemas. Hemos visto que cuando hemos tenido problemas con algunos trabajos no es atreves, o sea, no es que el estudiante diga yo quiero plagiar, es que simplemente no aplicó bien los criterios o los elementos de formato, se le olvidó hacer el proceso. Y miren, no hay cosa más triste cuando ya el documento está hecho, está precioso y no tiene citas, no tiene referencia. Eso sí es triste porque hay que dar varios pasos atrás para hacer lo que no se hizo desde el inicio, cuando se pudo llevar a la par. Conforme usted está haciendo la investigación, vaya citando, vaya referenciando, porque sí es grave el plagio. Estos son nada más algunos casos de plagio, sonados, pero por distintos factores yo se los traigo. Por ejemplo, este, que podrá decir usted, no tiene nada que ver con nuestra área, es verdad, eso tiene que ver con moda, pero el punto o el por qué se los traigo es por esto. Era un pintor, o es un pintor de agorta catalán, que un modista londinense tomó sus pinturas y sacó una colección de vestidos. Alguien le hizo ver al pintor que había una mujer famosa usando su vestido. O sea, su vestido no, un vestido con sus pinturas. Entonces el señor dio, revisó, y claro, terminó en toda una colección, ¿verdad? Y como dice él, y ahí está entre comillas, es que no es de inspiración, no es o imitación o inspiración a raíz de mi trabajo. Lo que hicieron fue prácticamente estampar mis creaciones en distintos atuendos, todo sin pedirme permiso. Por lo tanto, él tiene demandada esta firma. Miren, algo que hemos visto en estos años es que pocos autores se niegan a dar autorización para que se use su información. Más a nosotros, como universidad, porque usted no se va a lucrar de eso, usted va a hacer investigación. Por lo tanto, ellos están en toda la disponibilidad de aprobar eso. El problema es no hacer el trámite, no solicitarlo. Ahí es donde tenemos problemas. El plagio puede ser en un trabajo que le evalúen mañana o puede que pase tiempo. Creería que con las herramientas que tenemos, pues no se nos podría dar un caso ya. Pero podría darse como un caso de un trabajo ya hecho, ya aprobado, la persona ya graduada, por ejemplo. La señora de Cabellos Blancos era la primer ministra de Educación Alemana. En ese momento ella está dimitiendo al cargo porque alguien, y eso, ténganlo presente, siempre hay gente con tiempo suficiente. Se puso a revisar su tesis doctoral y descubrió que toda ella no era original, que esa tesis era plagiada. A ella, obviamente tuvo que renunciar al cargo de ministra. Le anularon el título de doctora de filosofía, le anularon el título. Y es probable que si la dueña o el dueño de ese trabajo, en el general, ¿verdad?, la haya demandado. Y le digo que podría porque eso pasó 33 años después de que ella había obtenido el título. O sea, se graduó y 33 años después detectaron eso. Usted puede ser decano, de rector de una universidad, igual, si usted no hace buen uso de la información a alguien, va a hacer el trabajo y le va a hacer el favor de recordarse. Le revisaron el trabajo con una herramienta, o un programa informático que permite conocer el porcentaje exacto de copia y descubrieron que a él le fue peor porque hasta el formato le estaban corrigiendo, que no había entrecomidiado párrafos, que no había dado los créditos. ¿Por qué les traigo este caso? En el anterior, porque cuando hay dinero de por medio es peor, es todavía más complicado. En este caso se los traigo porque cuando alguien plagia, es que no solo le afecta a él, afecta a todo el gremio. Si un estudiante nuestro de agricultura se ve involucrado en plagio, es que no van a decir fulanito de tal, van a decir, los de agricultura, los de la Matías. O sea, a todos, afecta. Entonces, ¿por qué les traía este caso? Porque eso le pasó a él. Mientras lo estaban investigando y estaba todo eso, él pertenecía a la conferencia de rectores español, la CRUEL, y le dijeron, mire, váyase, porque perjudique el prestigio de esa entidad. Creo que él era vocal. Presidente de la República, lo mismo, si no me lo quiere, mire, entre más en público esté, ¿verdad? La persona, híjole, más amigos a ganar, ¿verdad? A él igual le revisaron su tesis y le descubrieron que 197 párrafos de sus 682 eran plagiatos. Y no entre comillón, no puso los datos completos, o sea, él fue entre formato y entre citación. ¿Saben qué es lo más triste de este caso? No sé lo que es un presidente, ¿verdad? Que eran fuentes locales, o sea, mexicanas. No eran fuentes, por decirlo, rusas o chinas, que se entiende que costaba conseguir los permisos y las indicaciones, ¿verdad? No, eran fuentes de ahí. Por lo tanto, yo le miro, claro, descuido, no sé, hay que ver, pasó el documento, no se fijó, en fin, pueden ser muchos apuntes. El punto es que manchó su nombre con este caso, ¿verdad? Si a él hubiera seguido el trámite, el proceso, él hubiera tenido que dimitir al cargo de presidente, porque está en la Constitución que si le anulan el título, o porque le hubieran anulado el título, los presidentes tienen que tener el título universitario, por lo tanto, no hubiera podido seguir ejerciendo si eso se hubiera seguido, ¿verdad? Autoplagia. Diputado de la República de El Salvador y comité autoplagia con esos informes de salida. Miren, es vergonzoso porque estamos hablando de gente pública, de gente que nos representa. Entonces, si ellos lo hacen, imagínense qué tristeza, ¿qué podríamos esperar, pues, a nivel, verdad, académico? ¿Qué ejemplo están dando? Que claro que sí, que no pasa nada, pero pasa mucho. Pasa mucho. Entonces, primero, sea quisquilloso, seleccione sus productos, seleccione sus fuentes. Segundo, lleve suficiente bibliografía para que no tenga problemas que, llegado el momento, usted no haya de dónde y empiece a transcribir en exceso. Guarde, anote, lleve registro de lo que ha utilizado. En los formatos, casi todas las páginas son sumamente importantes. Haga captura de pantallas si usted lo que está usando es mucho dato digital, más que todo sitios web, para que no tenga problemas que hoy está y mañana no lo encuentre. Para ayudarle tenemos el Turnitin. Esta es una herramienta que ya se está utilizando, tenemos ya seis años de estar utilizando en la universidad, que me da acceso a nuestros catedráticos, tiene acceso al licenciado para revisar esos trabajos que ustedes van a entregar. Se revisa todo. Cualquier documento que lleve el nombre de la Universidad Autor José Matías Delgado en algún lado, tiene que pasar por Turnitin. ¿Por qué? Porque ayuda a verificar y a depurar esa investigación. ¿Por qué? Permite revisar el formato, permite asegurarnos o dejarnos ver si está usted citando correctamente, si está referenciando correctamente. Nos ayuda para ver que no hay exceso de contenido, que usted no se emocione copiando apartados. Tenemos techos, tenemos 24% y 15%. Para el caso de la Facultad de Agricultura, es 24%. Claro, esto puede variar. Esto es para seminarios. A nivel de cátedra, las disposiciones nos las da el docente. Por ejemplo, si es un trabajo bibliográfico, se entiende que difícilmente va a tener 24%, pero eso lo avala y lo valida nuestro docente, ¿verdad? Además de eso, podemos saber qué es lo que usted ha usado. Podemos saber si usted lleva ahí. No, sabemos que no lleva. Rincón del Vago, monografías.com, conceptos.com, wikipedia, ¿verdad? Que esas no van a ser fuentes que usted va a tener en su trabajo. Sabemos dónde está lo textual, por lo tanto, debe de estar citado y citado completo. Sabemos que no hay exceso de contenido, por tanto, usted no va a tener ninguna fuente superior a 3 acá. Y sabemos que nunca va a llegar un porcentaje como eso. Usted siempre va a andar por debajo en la medida de lo posible de el 24%. Todo esto usted lo puede obtener de un informe de tu único. Hemos pasado de investigaciones así a investigaciones donde está únicamente las citas textuales, con su cita completa, donde el porcentaje es aceptable y estamos por debajo del global permitido, ¿verdad? Estos son, pues, algunos videos que me gustaría que rastreen. Como recomendación, si usted necesita glosar y mire, una de dos, o utilice los de la RAE o utilice tesauros. En agricultura hay mucha herramienta, muchos tesauros que son diccionarios, pero especializados en ninguna disciplina. Entonces, utilice eso. En lugar de utilizar de por aquí y por allá fuentes que no van a decir muy bien de usted, que van a decir, no, pues, no se quiso tomar el tiempo de buscar fuentes buenas. Vale. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Esto es, pues, nada más la manera de hacer un poquito de conciencia con ustedes, de que vean cómo está, ¿verdad? Que no se tolera el plagio, ¿por dónde? Y no hay ninguna justificación de que un trabajo suyo, que lleve su nombre, se esté utilizando mala información. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, hasta el momento, alguna pregunta. Jóvenes, ¿tienen comentarios o preguntas? Por favor. Clarísimo. ¿Brenda? ¿Luciana? ¿Jorge? ¿Jorge Alberano? ¿Jorge Alberto? De mi parte no, licenciado. Bueno. Ok, excelente. Vamos, entonces, a continuar. A ver, si pedirles, por favor, que no vayan a olvidar llenarnos la asistencia. Vamos a continuar, entonces, con el segundo tema, que es el formato. Ya vimos que tenemos mucho producto, mucho recurso en la biblioteca virtual. Hay recursos pagados, recursos no pagados. Ya vimos que podemos usar recursos físicos y recursos digitales. Ahora les quiero mostrar cómo es que ustedes tienen que trabajar esa información. Cómo es que ustedes tienen que presentar esta información que vayan a utilizar. Independientemente si el documento, si la información es físico o digital, se deberá citar. Si usted la cita textual o la modifica, siempre deberá citarse. Para poder dar los créditos, dar las indicaciones de quién, de dónde, hemos tomado esa información, vamos a utilizar una estructura, la ISO 690-2001. Es muy importante mencionarles que en los formatos o en las normas hay versiones. Cada cierto tiempo, obviamente, las actualizan. Ustedes van a aplicar la tercera edición de la norma. Significa que si es la segunda o la primera, no es válida y se les va a tomar como mala. El estilo y los elementos es lo que cambia. ¿Cómo sabe usted si está usando o no la correcta? Lo primero, que en el Word, si usted tiene Windows 10, por ejemplo, las que tenemos en las máquinas, no tiene la tercera, tiene la segunda. Y lo va a ver porque en lugar de decir 2010, dice 1997 o 1998. Esa estructura no le sirve. La plantilla tiene el estilo de la segunda, por lo tanto, le van a salir mal a la referencia. Entonces, si la universidad no le estuviera pidiendo un formato determinado, una versión determinada, no pasa nada y usted puede usarlo con toda tranquilidad porque estará dando crédito, sitio y referencia. Pero sí se le está pidiendo un formato. ¿Por qué se le está pidiendo la última versión? Porque la idea es que si usted, por ejemplo, ahorita hace un intercambio o lleva a cabo, va a hacer algún otro trabajo en otro país, en otra área, estamos utilizando la tercera. Se utiliza la versión vigente. Por lo tanto, usted no va a tener ningún problema de por acá, de por allá, porque vamos a hablar lo mismo. Entonces, tomen en cuenta que si alguno quiere usar el Word, fíjese qué año dice. Creo que el Windows siguiente, al menos en APA, ya migró a la versión sexta, pasó de la quinta a la sexta, y hoy ya tenemos la séptima. Entonces, mire que hay que tener cuidado con eso. Entonces, en la ISO, como yo no uso el Word para citar, yo desconozco si la otra versión ya tiene la tercera. Con el año lo va a identificar. Si usted quiere usar un gestor, mi recomendación es Sotero o Mendo. Ese sí tiene la tercera, esos dos sí tienen la versión correcta. Para ayudarle a usted, le vamos a dar esta presentación, le vamos a compartir la guía. La guía es una transcripción de la norma. Lo único que hemos hecho es abreviarla un poquito y colocar ejemplos de libros que tenemos en la Matías. Ese es el cambio que tiene. Entonces, todos estos instrumentos se los vamos a dar para que usted pueda tener a mano la información para poder trabajar. Les decía, tenemos tres facultades utilizando la ISO. Ustedes, los vecinos de Agricultura y los vecinos del otro lado del Campus 2, que son económicos, son los que están utilizando la ISO 690-2010. Es la ISO. La ISO es una estructura sumamente básica para ayudarnos a dar los créditos. Solo nos va a decir cómo citar y cómo referenciar. No olviden que el hecho o el trabajo de citación, además de evitar acusaciones de plagio, también nos permite darle calidad a nuestra investigación. Cuando usted cita, reconoce el mérito y agradece a los creadores de esa información. Refuerza sus argumentos. Usted no va a poner nada en ese trabajo que no haya revisado antes. Que no esté seguro que eso es pertinente a... Por lo tanto, demuestra que sabe de lo que está hablando. Ubica al lector en el contexto real de su investigación. Queda claro qué apartados son suyos y qué apartados no. Donde haya una cita, sabremos que esa información es ajena. Textual o modificada, pero es ajena. Donde no haya ninguna cita, sabemos que esa es información suya. Por lo tanto, es importantísimo que aparezcan estos elementos en cada párrafo. Eso no lo olviden. No se cita por página, no se cita en el encabezado, mucho menos a pie de página. En la norma ISO 690-2010, versión 3, citamos por párrafo. Obviamente, cuando usted pone una cita, permite a su lector inmediato, que va a ser su docente, verificar, validar lo que usted le está poniendo. O sea, no eso lo puede poner ahí Martínez 2013, página 148 y ya estuvo. No, se va a revisar. Hay que ir y validar. Y miren, pasa algo bien chistoso. Sé que al profesor le ha pasado. A mí me pasa cada vez que lo hago, no sé en qué está. Yo elijo dos, tres citas en un trabajo hecho de los de seminario para validar, para revisar. Y da la casualidad que esas dos, tres citas que yo elijo no están en las referencias. Ya no sigo. Regresamos a esa investigación. En el caso de biblioteca, se regresa. En el caso de un docente, creo que no se la va a regresar. Le va a poner nota. Y no va a ser una buena nota. ¿Por qué no seguimos revisando? Porque si ya en tres fuentes no calza el dato, uno supone, aquí hay mal trabajo, es probable que esté inventando yo esas citas y solo las puse por qué. No. Toda la información tiene que calzar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso les vuelvo a mencionar, vayan haciéndolo al momento, no de último. No citar tiene consecuencias. Citar calidad, prestigio, buena investigación, respetar los derechos, siempre va a ser ganar, ganar. Pero si usted no cita, vamos a tener cero problemas. Me lo van a sancionar, me le van a poner un cero, me le van a dar una nota sobre el expediente, que nadie quiere eso. Y, pues, entre más grave la situación, las sanciones son más graves, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con el uso de trabajos de otros ciclos o de otros años, ya saben. No es que no lo pueda usar. Claro que sí lo puede usar, pero se tiene que citar. Y tiene que referenciar ese documento. Y lo puede hacer con toda tranquilidad, sin abusar, por favor, sin emocionarse copiando todo el trabajo. Pero lo puede usar, citado y referenciado. La ISO no nos dice absolutamente nada de redacción estilo. Pero yo les traigo acá elementos que estamos utilizando y los usamos en seminario. ¿Por qué? Porque siempre tenemos dudas sobre esto. Entonces, les traigo algunos elementos que son de otra estructura, que como la ISO no nos dice nada, no pasa nada y lo podemos juntar. Si su escuela, si su facultad, si su catedrático le dice, sígame estos elementos de estilo, usted olvídese de lo que le voy a decir ahorita. Y por favor, siga las indicaciones del profesor. Porque sí, muchas cátedras tienen lineamientos ya para formatear los trabajos que les van a solicitar. Si no les piden nada, usted puede siempre ser libre de aplicar esto. Tipo de letra, timing rumen, tamaño de puente número 12, documento a doble espacio, márgenes de una pulgada por los cuatro costados. Normalmente no se justifica un trabajo. Agricultura sí lo justifica siempre, así que va, hacemos que lo va a justificar. Sangrías sencillas en cada párrafo. Les traigo un ejemplo para que vean que no hay nada del otro modo. Miren qué fácil. Formatear el documento, o sea, usted lo hace al inicio. Usted le da las indicaciones al Word y conforme va redactando y su investigación va creciendo, ya va cayendo bajo esta estructura. Por lo tanto, no es algo que lo vaya a hacer de último, sino siempre al inicio. Y le va quedando ya con esto. Si va a usar tablas, fotografías, esquemas gráficos, líneas de tiempo, cualquier recurso de este tipo, recuerde que si esa información por estar en el trabajo, debe estar en un índice. Va a tener un índice general, por lo tanto, después va a tener un índice de tablas, de gráficos o de figuras. Que si usted tiene tablas en un índice, esas tablas, uno tiene que poder ir y venir. Por lo tanto, yo tengo tabla 1, puedo poner el título, es válido, página tal. Nos vamos a la página tal, página 10, y en la página 10 voy a encontrar la tabla número 1. Esa es la dinámica. Además de decir qué número de tabla, qué título de tabla tiene, es válido dar una breve descripción o una nota a pie de la tabla. Y si esta tabla no me pertenece o si esta tabla tiene información que no me pertenece, que yo he tomado de otro lado, aunque no le esté presentando tal cual esté en la fuente original, yo voy a dar los créditos con una cita. Pongo mi cita después de mi descripción y estamos viendo. Una tabla en ISO puede estar con la estructura anterior o puede estar con este tipo de estructura. Todo depende del formato de cita. Ya lo vamos a ver. Entonces, no olvides. Si esto es suyo, no llevará cita. Pero si eso es ajeno, necesitamos poner la cita. Que usted la modificó, no la lleva tal cual, no importa. Necesitamos poner la cita porque sigue sin ser nuestro. Entonces, tablas, líneas de tiempo, gráficos, imágenes, esquemas, fotografías, mapas. Cualquier recurso que no sea texto que usted vaya a poner en su trabajo debe de estar indexado, tiene que estar en un índice, obviamente, descrito, número, título, descripción. Y si es mío, no lleva cita. Pero si no es mío, total o en parte, yo tengo la obligación de poner una cita. Y obviamente, además de una cita, pues voy a tener una referencia al final de mi documento. Eso es todo de estilo. Veamos las citas. Diferenciamos dos términos. La cita es una cosa y la referencia va a ser otra. Las citas van a ser menciones pequeñitas que vamos a poner en cada párrafo. Y es eso. Es una indicación que puede, que va, según Array, es referir al párrafo, mencionar un autor, un texto, un lugar, que se alega en lo que se dice o se escribe. Eso es la cita. Es algo como esto. Es un elemento que podemos poner según el formato de varias maneras. Vamos a elegir una y esta estructura la vamos a poner al final del párrafo o en medio o al inicio modificando la redacción. Nunca lo vamos a poner en títulos, en subtítulos, mucho menos a pie de página. La ISO no cita, no referencia, perdón, ni cita a pie de página. En nuestras palabras, podemos decir que la cita es una forma de mención corta que vamos a colocar dentro del texto y que permite identificar de dónde yo tomé esa información. ¿Cómo lo hacemos? Les decía que puede hacerse de varias maneras. Depende del estilo que estemos usando. Puede estar entre comillas, entre paréntesis o con números. Y estos números pueden estar elevados entre paréntesis o entre corchetes, ¿verdad? ¿Qué va a quitar usted? Todo lo que no se asuma. Toda la información que usted va a utilizar en su trabajo que no le pertenezca, deberá citarlo. Ideas, opiniones, teorías de otra persona, cualquier dato estadístico, gráfico, imagen que no sea nuestro, cualquier referencia. Acabo de tener una solicitud o una consulta de un colega de usted, de la facultad, y me decía eso, este, ¿cómo cito algo que dijo mi profesor? Es una nota, una aclaración, ¿verdad? Pero hay que dar los créditos. El hecho que no lo copie tal cual y que esté modificado como hace el parafraseo, no me estime de la cita. Yo tendré que citar y tendré que referenciar. Cualquier información específica que no sea de conocimiento, pero aquí quiero hacerle tres grupos. Tenemos la información que tiene derechos, ¿verdad? Que tiene derechos de autor. La información que normalmente usamos tiene dueño, personal o institucional, pero tiene dueño. Esa información, yo tengo que usarla discretamente. Yo debo citarla y debo referenciarla. Lo que yo voy a usar de estas fuentes, debo en la medida de lo posible no abusar, copiar lo necesario, ¿verdad? O para trasear lo necesario. Hay información que fallecido el autor deben de pasar en el país son 70 años. O sea, se lo puedo decir segurito porque está en la ley. Pasados los 70 años, o sea, durante 70 años después de fallecido el autor, todavía hay derechos. O sea, la esposa, el esposo, la hija, el editor, quien sea que tenga los derechos sobre esas publicaciones me puede demandar si yo hago mal uso de la información. Entonces tenemos que tener todavía cuidado. Pasados los 70 años, ese producto, ese documento pasa a ser del país, pasa a ser de la humanidad, pasa a ser de dominio público. Entonces, en ese caso, ya no estoy con tantas restricciones en cuanto al uso de la información. Tengo un poco más de libertad. Siempre voy a citar y siempre voy a referenciar, pero ya no tengo límite en cuanto a la cantidad de información. Ya puedo yo ser un poquito más generoso en lo que voy a usar. Siempre, obviamente, dependiendo del tipo de investigación y de los límites que me den catedráticos. Tampoco es que voy a copiar toda la obra. Pero ya no tengo tanta restricción, lo debemos decir. Y tenemos otra información que es de todos, que son datos universales, que es información universal que no pasa nada, que usted la va a usar y no tiene obligación de poner una referencia que sí que ponga la cita, ¿verdad? Pero ya no tiene una obligación de hacerle referencia. Información universal. No sé, se me ocurre a mí, por ejemplo, la fecha en que inauguraron, no sé, alguna, por ejemplo, de las represas estatales. Además, que el recurso estatal, ¿verdad? Tiene un poquito más de libertad. La fecha de independencia, o sea, no se hubiera buscar el libro de historia donde está anotada la fecha. Es algo que todos conocen, ¿verdad? Entonces, este tipo de información ya pues es mucho más libre, ya pueden ver que ya no tenemos tantas restricciones en cuanto a eso. Pero pasa a lo siguiente. Si yo desconozco, si esto que estoy usando ya pasó el periodo de restricciones y ya hay dominio público, si yo no estoy segura y más que todo, usted no va a usar solo bibliografía salvadoreña, la que aplica en los 70 años, es probable que usted utilice latinoamericana, suramericana, o sea, perdón, centroamericana, suramericana, europea, etcétera, de otras regiones del mundo, tendría que conocer la normativa para cada país. Difícil, ¿verdad? Entonces, úselo de manera breve. Eso es así de fácil. Sea breve, no se emocione copiando, cite y referencia y no pasa nada mal. Las citas en el texto deberán enlazar a la descripción bibliográfica de los recursos a los que usted está haciendo referencia, ¿verdad? Lo que usted está haciendo mención ahí arriba. Va a elegir una de las tres formas que le voy a mencionar. Va a elegir una. Recuerde, lo que está citado tiene que estar referenciado y obviamente lo que está referenciado tiene que estar citado. No puede poner un libro que no tenga al menos una cita en su trabajo. Fuente físico digital referenciada tiene que estar citada. Es así. Sus referencias. Ah, yo puedo tener tres referencias de un documento que obviamente el documento una vez me va a aparecer en el listado. Esta es la dinámica. Vamos a aprender cómo citamos en eso. La hizo acá bien generosa y nos dice, le voy a mostrar tres. Son tres formas para hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Elegir. Elija una. La que sea más fácil para usted, la que usted diga no, esta no se me complica, esta me facilita ese trabajo. Elija una. Lo malo es que las combina, no las puede mezclar, no las puede combinar. O sea, usted lo que tiene que hacer es elegir una de las tres. Vemos cada una. Primera, sistema de nombre y fecha. Lo conocen o le llaman sistema hardware porque se parece a ese otro formato. Sistema numérico y sistema de notas continuos. Sistema de nombre y fecha. Facilito. Y ya lo han visto en los libros. Se usa el apellido y año de publicación entre paréntesis. Abre paréntesis redondo y voy a poner apellido como espacio año. Pero además, tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando esté citando, cuando esté haciendo uso de información ajena en algún párrafo, si usted quiere usar el nombre del autor, ya no lo puede meter en ese paréntesis. Por ejemplo, usted va a decir, el ministerio, el MAC, por ejemplo, el MAC mencionó ta, 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 termina su cita con 2014, como es fácil, la página, por ejemplo. Ya no va a poner MAC dentro del paréntesis. Eso es lo que dice el primer punto. El segundo punto dice, de partes concretas de un determinado recurso se puede colocar el número de páginas. No es que se puede, debe. Deberá colocar las páginas de las citas textuales. Y eso va a ser fácil porque como se está copiando va a tener ahí la paginita al momento. Entonces, simplemente la traslada a su cita después del año de publicación. Ustedes se van a encontrar con este siguiente caso mucho, mucho. Y es que van a utilizar de una cartera de Estado, por ejemplo, o de un organismo internacional varios documentos. Entonces, su cita le va a quedar. Por ejemplo, vamos a ver, el MAC. Nuevamente, vamos a tomar el MAC como espacio 2010. Ese es un documento. Por allá tienen otro documento, MAC 2010. Y tienen un tercero. ¿Qué pasa en este caso? Que tenemos la misma cita, la misma, de la misma autoría, del mismo año, pero son distintas publicaciones. En el cuerpo del trabajo, no tenemos que poner nombres ni URLs, por lo tanto, solo tendremos esto. Entonces, va a haber confusión, ¿verdad? Puede que usted sí sepa, puede no, usted sí sabrá de dónde lo tomó, pero el lector se va a enredar, se va a confundir. Y no debemos de permitir eso. Entonces, para evitarle algún enredo, coloque letras minúsculas al año. Y listo. MAC, espacio 2010, A, página 23. MAC, como espacio 2010, B, página 4. Por ejemplo, entonces, fácilmente se sabe que son publicaciones diferentes que tienen el mismo autor que tienen el mismo año, pero diferentes. En la referencia, vamos a ver toda la información y ahí sabremos cuáles son esas publicaciones. Una consulta. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, si yo saco mi cita de un documento de una institución, digamos el CENTA? ¿Cómo sé si pongo el apellido o pongo CENTA? Tiene que ver quién lo firma. Eso siempre sale en las portadas. En el caso del CENTA, la mayoría de las veces las firma la entidad, el CENTA. O sea, tiene un autor institucional. Pocas veces aparece una figura o un autor personal, pero cuando aparezca, si le aparece el CENTA o le aparece fulanito, investigación tal, elaborada por fulano, ingeniero tal, agrónomo tal, que a veces pasa, aunque aparezca el CENTA en algún lado, su autor es esa persona, porque el CENTA le está dando los créditos, lo está poniendo en portada. Si el CENTA no menciona a ninguna persona, él es el autor. Quiere decir que está funcionando como autor institucional. Eso lo van a tener sumamente fácil cuando vea el documento. Lo único que tiene que hacer es revisar. Si es un PDF, si es un documento impreso, fíjese en la portada, fíjese en la contraportada del documento, si es físico. En las tres primeras páginas aparece eso y le sale el nombre cuando aparezca. De lo contrario, es la institución. En la mayoría de los documentos estatales firman la entidad. Mire, yo siento que no es justo porque la investigación a veces lo hacen 10, 15 o 2, 3 investigadores y ellos no aparecen. La autoría le queda en la institución. En ese caso, toca darle a la institución. Pero cuando aparezcan nombres y le diga, porque se lo va a decir autor, es que le aparece. Esa es la que usted va a poner en la cita. Es el que le va a aparecer, por ejemplo, acá en lugar de Cray, le va a poner culanito de tal, apellido, ¿verdad? Pero el documento se lo va a dar. Lo mismo si es en una página. El detalle con los sitios de esas carteras, de esas entidades, es que en los artículos que pone no aparece nadie. Casi siempre son del centro, ¿verdad? O del marco, de la, no sé, de la cartera, de esta. Solo fijas en las páginas preliminares o en la página principal del sitio. ¿Quién le dice? ¿Quién aparece en las tres primeras páginas? Aparece si hay un autor personal y ese es el que usted tiene que usar independientemente de que aparezca el nombre de la entidad. Bueno, gracias. Ya está. Y si tiene dudas, mándenos correíto, consultenos, que con gusto, porque sí, y es que, ay, no es que no las querramos, pero las publicaciones de estado, ay, nadie se toma, a veces, sentimos nosotros como bibliotecarias el trabajo de estructurarlas completas. Entonces, sí, a veces complica un poquito más cuando uno quiere ser responsable dando los créditos. Si usted decide citar con apellido año, independientemente si su fuente tiene autor personal o autor institucional, usted va a usar paréntesis redondos y va a necesitar el apellido, primer apellido de cada autor, si son varios, o el primer apellido del autor de encuesta. Además del apellido va a necesitar el año y no es el año de búsqueda, no es el año de consulta, es el año de creación. Todos esos datos aparecen en la publicación y además páginas. Si usted tiene las páginas, pónganlas. En las textuales es obligación, en las parafraseadas no es obligación, pero de verdad yo les recomiendo que las pongan porque más adelante me gustaría compartirles un artículo del por qué es importantísimo que nosotros mandemos al lector directamente donde hemos tomado la información y eso es fácil si lo vamos haciendo al momento. Yo no utilizo al autor en mi redacción, solo transcribo, abro paréntesis, dejo espacio, abro paréntesis, apellido, año, como espacio, p, punto espacio, página. Yo utilizo al autor en la redacción, ya sea que lo uso al inicio, lo uso al final, ya no repiten en el paréntesis, yo utilizo al autor en redacción, pero además tengo dos publicaciones con el mismo autor, mismo año, las letras, recuerden, miren acá un ejemplo donde tenemos que poner la letra, páginas, es que yo usé una tabla, puse una tabla, pero esa tabla yo agarré de por acá y de por acá de varias publicaciones, ¿cómo hago? va a dar los créditos a cada una de las fuentes que usted usó, en un mismo paréntesis separado por punto y coma va a colocar las fuentes, un documento queda así, es tan bonito verlas, porque son bien puntuales, si estoy utilizando yo, si no estoy utilizando el autor, todos los elementos van dentro de paréntesis, si yo los llevo a utilizar en la redacción, bueno, tengo que destacar algún elemento, en este caso las dos, me estoy apoyando en el texto y no en el autor, por lo tanto los elementos van completos, separados por coma, si son varios y antes del último una I, coma espacio, año, coma, P, punto espacio, hay que tener cuidado con esto, la puntuación así tal cual la ven, así tal cual tenemos que hacer cambiarla, no ponerla, le dañan la referencia, le dañan la cita y toca corregir. Cuando utilicen al autor o es una entidad y la utilicen en la redacción, recuerden que no debemos de ponerla nuevamente en paréntesis, la usamos, usted me dice pero y el año, puede usted decir González Santos y Renderos en 2011 completa, ¿verdad? O sea, recuerde que ahí pues es su trabajo de redacción el que va a dar la pauta de cómo utilizar la cita. no tiene páginas porque usted está utilizando algo de internet, bueno, se entró a la página del CENTA y es un artículo que está ahí publicado y obviamente no es un PDF que pueda descargar, no es un HTML que pueda consultar, sino que está ahí. Entonces, necesitamos poner párrafos, va a contar 1, 2, 3, 4 y va a decir P.A.Tildado R.E.R.E.R.7 Contarán. Esta es una página que se utiliza mucho en agricultura, este es un sitio web cubano si aún no recuerdo y pues son párrafos lo que usted va a identificar ahí. Si tiene páginas, excelente, ponga las páginas. P. Punto espacio, PP si son rangos, 10-20 por ejemplo. Cito por la primera de ISO cómo va a ordenar las referencias, así. Las referencias las va a listar o las va a colocar en un único listado ordenado alfabéticamente. Va a respetar el orden de las letras, o sea, A, B, C, D, apellido o si entran por los títulos. Teniendo en cuenta que si tenemos años con letras, pues hay que respetar nuevamente el orden, A, B, C, D. Las referencias se ordenan en un solo listado, no tienen que hacer subdivisiones que estas son tesis, que estos son libros, que estos son sitios web, por ejemplo. No. Si las referencias están bien hechas, cada referencia dice qué es lo que usted va a consultar. Queda claro. No llevan números, no llevan etiqueta. Otra variante es el año. El año en las citas por apellido año van después del autor, van entre el autor y el título. Eso es importante porque en la segunda cambia. Si usted decide que no quiere usar apellidos, que no quiere usar años, porque ha visto que se usan numeritos, bueno, ese es el sistema numérico. Va a colocar números después del texto, ya sea entre paréntesis, entre corchetes o elevado. Va a decir lo mismo que con la otra, solo que ya no va a aparecer apellidos y años, sino numeritos. Usted le va a dar, por ejemplo, a este libro, le va a asignar el número uno. Y eso es lo que usted va a poner en el párrafo. Se va a trasladar a la página última de su trabajo y va a poner uno y va a poner algunos de los datos si no quiere darle formato de un solo del libro, pero hágalo para que no se vaya a confundir. ¿Por qué? Porque si usted cita por la numérica, recuerde que si está realizando una cita de un recurso ya mencionado antes, no puede asignarle el nuevo número. Tiene que asignarle el mismo número que le puso anteriormente. Entonces, si usted esto no lo va haciendo, se va a confundir ni estimada ni estimado y va a tener que trabajar doble porque va a tener que renumerar sus citas y las citas no llevan correlativo allá arriba. Entonces, es un trabajo innecesario. Si no lo quiere ir haciendo al momento, hágalo a un costado en las notas, pero vaya poniéndolo en algún lado. ¿Qué fuente corresponde a qué número? ¿Para qué? Cuando la vuelva a usar, no tenga problema de repetir y que tenga que modificar todo su trabajo. Páginas, nuevamente, si estamos citando textual, vamos a usar las páginas. Nuevamente, recomiendo, aunque esté parafraseando, si tiene las páginas, póngalas. Puede citar elevado de esta manera, puede citar numérico entre paréntesis de esta manera o puede citar entre coche. Así. Las tres formas dicen lo mismo. Una cita numérica según la is. El formato es lo que cambia. Usted decide cuál usar. No las puede mezclar, no las puede combinar. Mire, pero esos numeritos solo lo van en el texto. Van en las imágenes también, en los pies de imagen. Cuando vimos las tablas, ¿se fijaron que ya estaban citas puestas? Pone la descripción y pone su numerito, su paréntesis o si cita por la primera, apellido, año y página entre paréntesis. ¿Verdad? Fíjense en la puntuación. El punto va después de la cita. Va después de la cita porque la cita va dentro del párrafo. En las páginas, la forma más sencilla de cita en cualquier formato es mandando la cita al final. De manera que usted no modifica acá, no altera nada acá. Si usted utiliza elementos del autor, recuerde que tiene que adecuar la redacción. Esta cita nunca va a ir al inicio, no va a iniciar el párrafo, como tampoco va a iniciar un paréntesis de cita. Siempre usted tiene que preparar la redacción. ¿Verdad? No tiene páginas, tiene párrafos. Tiene páginas, tiene páginas, es una cita no textual. Eso se entendería así. Si fuera una cita no textual pero tuviera páginas, lo vamos a validar a la hora de pasarle turnos. Ejemplos, lo mismo que vimos atrás. ¿Listo? Usted ya numeró su trabajo numéricamente. O sea, usted puso numeritos, usted decidió elevarlos o decidió ponerlos entre paréntesis. ¿Ya tiene las referencias? Claro, usted las iba colocando. Eso le da formato, arregla estilo, puntuación, mayúsculas, etc. Recuerda, si estamos citando por la segunda de ISO, mis referencias ya no van a ir ordenadas alfabéticamente, van a ir numéricamente porque el orden lo da la cita. Uno, dos, tres, número así, uno de arriba, cuente enlazado. Otro cambio que hay es el año. El año se va, desaparece de la segunda posición y se va aquí. Al final que se mueve un poquito dependiendo de si hay revistas, si es text, si es sitio web, etc. Hay que tener cuidado con eso. Aprecien que en ninguna de las dos que hemos visto hay sangría, hay espacios, no, entran derechito y simplemente en esta agregamos el número pero porque es el número de la cita. Yo sé que ahí arriba el número 8 corresponde a la obra Intrex se informe en una conferencia de planificación, información, experimentos de transferencia, por ejemplo, de cambio. Sé que el 13 es de 6 y es un artículo 7, por ejemplo. El número es la cita y así amarramos. Si usted decide usar la primera o la segunda y necesita poner notas, use los asteriscos, no use números porque ve que se puede confundir con la cita segunda y se puede confundir en la primera que está mezclando formato, entonces para no hacernos enredos use el asterisco que en el idioma nos permite poner aclaraciones, ¿verdad? O hacer menciones. Pon el asterisco en el párrafo, pie de página, asterisco y usted pone su nota. Por ejemplo, esa información que dijo su profesor en la catedral y usted la está retomando, asterisco, abajo. Información facilitada por el licenciado en la catedral el 23 de mayo del 2015, por ejemplo. Y ya usted tiene una mención este en otra porque este tipo de citas no las tiene formateadas en la ISO. La tercera, ay, aquí es un poquito en... tiene su detalle. En la primera y en la segunda les decía que no podemos usar números para indicar notas porque esta se lleva todas las notas. Este sistema se conoce como sistema de notas continuas. Se parece a la numérica porque va a usar numeritos. El detalle es que esos números no necesariamente son a referencia, van a ser a notas en su mayoría. Y aquí es donde pueden confundirse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando un formato que les está pidiendo un límite y un máximo de contenidos. Lo que hacen muchos cuando usan esta es que dicen 32P, sabemos que manda una referencia. Entonces ponen la referencia y luego la ponen al final. Y esto está duplicando texto. O tienen el 35P y es una mención de nota, ponen la nota abajo y la ponen allá. Entonces repiten información. Entonces, mi recomendación es que si su investigación no se va a pesar tanto el uso de notas, quédese con la primera o con la segunda. En el listado de este tipo de referencias van mezcladas. Pueden ver que hay referencias, hay llamadas a notas o llamadas a otras referencias. Entonces, esto suele enredarse. Y si estamos usando Turnitin, esto nos infla el porcentaje porque ahí se duplica o triplica la transcripción de la información porque la ponen aquí y la ponen allá. Además, que la primera nota que pide esta es que sea las abreviaturas. Y ustedes, es casi, que vienen un listado y siguen al inicio de todas sus investigaciones. Por lo tanto, estarían nuevamente duplicando la misma información. No es necesario. No se emocione copiando. Necesitamos ser discretos, moderados. Le vamos a dar esto para que usted no tenga problemas. Ya ha montado la investigación y viene a ver qué Turnitin le da 50. Ay, doctor, ¿cómo pasó? ¿Pasó porque no iba citando al momento? ¿Pasó porque no tenía suficiente bibliografía? Si usted lleva suficiente bibliografía desde el inicio de toda investigación usted tiene dónde seleccionar. Puede que no use las 100 fuentes que encontró sobre el tema. Ah, pero sí va a usar 50. Entonces, mire, tiene dónde seleccionar. Significa que no va a tener problemas de que al quedarse con poca bibliografía se tenga que transcribir. Límite. Siempre dividan por la mitad la página. De la mitad hacia arriba es una fuente. De la mitad hacia abajo es otra fuente. Tengan esto en mente para que no tengan problemas de transcripciones más adelante. Para frasear algo o abreviar algo ahorita no es lo mismo que abreviarlo 20 páginas de suceso. ¿Ve que está apareciendo Kotler, Kotler, Kotler? No, ya no puede aparecer acá. Necesitamos buscar a otro especialista en este caso es marketing, si mal no me equivoco. O el número 1, 1, 1, 1, 1 no puede aparecer el 1 abajo. Tengan ese cuidado. Mire, ya no lo puedo usar. Claro, lo puedo usar en otro apartado de su trabajo, pero no hay. Eso va a demostrar que usted está trabajando los contenidos. Por favor, tómenos el consejo. Si usted, su investigación va a requerir mucha transcripción de una u otra fuente, gestione el permiso. Tenemos modelos ya hechos en la biblioteca para que usted pueda gestionarlo con tiempo. Nunca lo vaya a hacer una semana antes de la fecha de entrega porque hoy vamos a matar a mí. Como recomendación siempre hágalo con tiempo. Para el caso de, si mal no me equivoco, del área de ustedes es probable que tengan que transcribir muchas leyes. Con las leyes hay un detalle. Son producto estatal, son recurso nacional, no hay problemas ahí de plagio pero va a tener un problema con el túrnico. Nuestra recomendación es que igual en las normas o en las leyes no se recomienda el parafraseo porque podemos decir los 10, 6 que estamos acá, los 20 que estamos acá, decir 2, algo diferente sobre la misma ley. Entonces, lo indicado es copiarla tal cual. Mi recomendación es que si usted tiene que hacerlo se lleve los artículos puntuales. Recuerde que la cita es para eso. Yo de un elemento quiero ampliarlo, de la cita me voy a la referencia y yo me leo toda la ley allá. No necesita usted transcribirlo. Pero si por el tema usted necesita transcribir varios apartados y sugerencias use tablas para que se obligue a no llevar más información de la cuenta y siempre cita y siempre referencia. Si usted necesita agregar algo suyo, perdón, quitarle algo a esas transcripciones, recuerde que los corchetes con tres puntos le dicen al lector que ahí había más información. Si usted quiere agregar algo a una cita textual, corchetes. Si usted es muy generoso y encuentra un error, señálenlo. Corchetes y la palabra sí. Nunca obvia el error, siempre tiene que dejarlo. Si usted considera que el error que ha visto es muy grave y puede, nos podemos enfermar o morir si consumimos eso porque la cifra está mal, la fórmula mal, deje el dato incorrecto, habrá corchetes, diga IE y cursiva y ponga el dato exacto que usted conoce. Si tenemos citas, tenemos referencias. Si tenemos referencias, tendremos cifras. No las debemos confundir, las citas van en el cuerpo de trabajo en cada párrafo y las referencias irán al final de la investigación. Hay otro listado que se utiliza y son bibliografías recomendadas. ¿Qué es esto? Son publicaciones, esas 100 que usted revisó, pero solo usó 50. Ah, pero usted es muy generoso y dice aquí están estas otras 50. Las coloque en ese listado. Pero eso es aparte, no son sus referencias, son sugerencias que usted va a hacer y que usted no citó ni textual ni parafraseado. ¿Cómo estamos acá? ¿Se me ha dormido alguno? Ya casi vamos a terminar. Hemos visto de manera general estructura sugerida. Recuerde, si le dan la escuela, si le dan la facultad, pues no usted va a ir. Por eso. Hemos visto cómo citamos, ¿verdad? Vamos a citar por párrafo, vamos a tratar en la medida de lo posible de no transfirir, copiar solo lo necesario. Vamos a elegir si queremos citar entre paréntesis con apellido año y página o si queremos usar numérica. Esto es números elevados, entre paréntesis o entre corchetes. La numérica y la de apellido año, si necesito notas, usaré asterisco. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Hay otro estilo de cita que son notas continuas, donde predominan las aclaraciones o las notas en mi trabajo, por lo tanto usaré numeritos, pero esos van a llamar o a notas de su mayoría a referencias y algunas notas a referencia. ¿Se fijaron que en ningún momento mencionamos que va a una URL, que vamos a poner el título o la edición, por ejemplo? Eso no va en el cuerpo, eso va aquí, en las referencias. Las referencias son el conjunto de elementos suficientemente detallados que permiten identificar qué es lo que usted ha usado. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios y usted va a decidir, perdón, la fuente le va a indicar si tiene los suficientes esenciales para ser utilizada o si no le brinda suficientes datos, bueno, ya dijimos, aléjese de ahí. Pero hay datos que si no los tiene la publicación no pasa nada, no hay problema, siempre se puede utilizar. Lo que ven en la grita es obligatorio, esos datos tienen, si esos datos no aparecen y lo que usted quiere usar, mire, mejor busquemos otros recursos. Lo primero que aparece en una referencia de la ISO son los apellidos y van en mayúscula, no los nombres, solo los apellidos. Apellidos en mayúscula como espacio, nombres completos, no abreviemos. Si la publicación le da los nombres completos, se pone. Si la publicación le da abreviada, bueno, entonces ahí no podemos hacer nada, copiamos tal cual. El año va en segunda posición si citamos por la primera, ¿se acuerdan? Si usamos apellido año, el año va la pura par de los autores, entre el autor y lo que sigue que es el título. Los títulos siempre van a ir en cursiva, título y subtítulo en cursiva, no negrita, no subrayado, y ahí es donde se pueden dar cuenta que el formato de ISO que estamos usando no es el vigente, porque le suele poner eso en negrita. Edición, eso aplica para libros, principalmente libros. Le va a decir primera edición, segunda edición, la norma ISO es el 90, tercera edición, por ejemplo. Le aplica también para normas. Lugar de publicación y editorial, eso es solo para libros, solo libros físicos o digitales tienen estos dos datos. El año de publicación va después de ese dato, ¿cuándo? Cuando existe el numérico o por notas completas. Numeración del recurso, volumen y número, les he puesto las abreviaturas, aunque las referencias no las vamos a usar, solo vamos a poner en negrita y entre paréntesis los datos, porque así suelen aparecer en las revistas. Eso es exclusivo para artículos científicos. Rango de página, miren, no van a decir que tiene 400 páginas, 800 páginas el documento. Lo que va a decirnos es de dónde a dónde va el artículo de la revista, de dónde a dónde va el capítulo. Esos son los datos que usted nos va a entregar acá. Fecha de actualización y revisión, esto ya aplica y acabo de ver que olvidé un gran dato. Después del título, y me disculpo, después del título se pone la designación del soporte, que eso es una aclaración propiamente para recursos digitales y ustedes van a usar muchos recursos de internet. Entonces, tienen que decir eso. Después del título, abren corchetes y van a decir en línea, video en línea, fotografía en línea, que es un podcast, por ejemplo. Para eso sirve este corchet. Voy a bajar, vamos a llegar allá por donde decía la fecha de actualización y revisión. Luego vamos a poner la fecha de consulta. Esos datos se los tiene que dar la publicación y aplica si se fijan digitales. Identificador, eso es algo característico de la is. Dos elementos son obvios y cuando vemos eso en una referencia no nos equivocamos al decir esto es la is. Que el apellido vaya en mayúscula y que aparezca el ISBN o el ISSN del documento. El ISBN es de libros, solo los libros lo tienen y el ISSN son de las seriadas. Lo puede tener un boletín, lo puede tener una revista científica. Algunas publicaciones tienen un código que se conoce como, se identifica como DOI, HANDEL OURI. Ese enlace es importantísimo. Si lo que usted está usando lo tiene, úselo en lugar de, colóquelo. ¿Qué pasa con esto? Que ese enlace es como el DOI de los documentos. No todas las publicaciones lo tienen, lo tienen recursos que estén en bases de datos o repositorios. Y significa que si se mueve este repositorio, si esta revista o este servidor me lo cambian, etc. Si tienen algún movimiento de esto, una URL general se va a arruinar y vamos a tener aquel problema del 404, ¿se acuerda? Si es un DOI o si es un HANDEL o si es un URI, no vamos a tener ese problema porque son identificadores únicos, por lo tanto, pueden hacerle lo que quieran al servidor que el enlace va a funcionar. Entonces, nos ayuda a evitar enlaces rotos o arruinados. El enlace cuando lo consultó, ¿verdad? Perdón, ¿dónde está disponible? Y si no le es suficiente todos estos datos, puede poner una nota todavía, alguna aclaración que usted necesite poner al final de todo eso. Estas son capturas de la norma. Para que ustedes vean todavía más a detalle los elementos obligatorios y los que no son tantos. Los obligatorios, si el documento no tiene ese dato estimado, no lo use, de verdad, no lo use. Si es una monografía, o sea, libro, va a tener un ISBN, muy probablemente. Hay excepciones, literatura viejita del 70 para atrás no existía el ISBN, pero le digo, casos bien extremos. En general, ustedes usan bibliografía más reciente. Es una referencia, una revista o un boletín, un artículo, ¿verdad? Va a tener una, es una publicación seriada y lleva estos elementos. Van mensajes electrónicos, lista de distribución, foros, etc. Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Tomemos en cuenta esto. Puede que usted consulte alguna publicación que no tenga fecha. Pasa. Lastimosamente, aún tenemos tesis que así están. Lastimosamente, no se fijaron cuando las entregaron, no se fijó quién revisó y las tesis no tienen fecha de creación. Por ejemplo, hablando de nuestro trabajo es que sabemos como biblioteca. Puede pasarle con carteras de Estado, puede pasarle con organismos internacionales, que a la hora que ellos hacen tirajes, se les olvide ese pequeño gran detalle. Bueno, si no tiene fecha, díganlo. No la obvie, diga, diga sin fecha. Pero si usted tiene noción que la publicación fue elaborada este año, tengo un caso de un cole de ustedes que eso me decía, pero yo sé que esto es de este año porque es del COVID. Ah, pues, entonces le pone ca, así como está acá, punto espacio, 2020. Si de plano no tiene idea de cuándo, entonces le pone sin fecha. Pero hay que ponerlo. Si no aparece esto, la cita está mal y la referencia está mal. ¿Cómo ponemos la fecha? Así o así. Usted decida. Recuerden que un único listado ordenado o alfabéticamente o numéricamente. Que todo lo que usted ha consultado, ha citado, digital o texto tiene que aparecer en un listado al final de su trabajo. En los recursos digitales recuerde asegurarte de revisar las URLs. Tienen que funcionar. URLs malas tenemos referencias malas, por lo tanto, puntos menos. En el mejor de los casos. El doy, el handle o luri le ayuda a no tener el problema de enlaces rotos. Es importantísimo poner cuándo lo consultó. Usted tiene que decir consultado el 10 de mayo del 2015. Necesitamos poner la fecha de consulta. Todo lo que usted vaya a describir se lo tiene que dar la publicación. Si es fíjico, el documento. Si es digital, la página principal al inicio o al final me tiene que dar la información. Cuando nosotros estemos utilizando una publicación, por ejemplo, una tesis que suele tener tres autores como máximo, va a darle el mismo tratamiento. Apellido como espacio, nombre, punto y coma, apellido como espacio, nombre, punto y coma, y apellido como espacio, nombre. Le vamos a dar el mismo tratamiento. Tienen el mismo nivel. No le va a pasar, pero por aquellas cosas de la vida que usted se encuentra con una obra que firme anónimo, bueno, va a decir anónimo. Recuerde que las leyes no entran en esta categoría. Las leyes no es que sean anónimas, entran por los títulos de las mismas. Las entidades o las carteras de Estado tienen un detalle que a veces hay carteras que son fuertes pero que están amarradas o pertenecen a otra más grande. Caso puntual es la Villesky que como tal nos suministra toda la información en cuanto a estadística y eso, pero no es por sí sola. Esa pertenece al minero. Por lo tanto, tenemos que decir Ministerio de Economía, punto, pase, digestión. Hay que respetar esa estructura. Hay que revisar las publicaciones estatales ese detalle. Recuerde, la primera cita ponga el nombre completo. Nombre completo y siglas. La segunda cita váyanse con las siglas nadales. No va a estar copiando los nombres a cada vez. Más cuando son largos. Muchos de ustedes encuentran fuentes en internet y aparecen en mayúsculas así como tengo yo esto, ¿verdad? Y aquí lo ponen en la referencia. No, pasen en mayúscula menos clave en los títulos que es lo que dice ahí abajo. Y estos son ejemplos mis estimados. Son puros ejemplos. Les hago una gran aclaración. Los ejemplos están estructurados como que si usted estuviera citando por la segunda o la primera. ¿Por qué? Porque el año se mueve de posición. Entonces, para que quedara más claro usamos esa. Si usted decide citar por la primera no olvide que el año lo traslada de acá a acá. Ese es el único cambio. De ahí todo lo demás se mantiene. Este es un ejemplo de una referencia del libro físico. Necesitamos traje. Necesitamos los apellidos. Si tenemos los dos perfecto. Nombres completos. Apellidos en mayúscula como espacio nombre completo. Punto espacio título de libro en cursiva siempre. Punto espacio edición abreviado. Punto espacio ciudad país si fuera necesario. ¿Cuánto es necesario? Cuando la ciudad no se quede claro de dónde es. Pongamos el país. San Salvador Salvador San José Costa Rica hay otros lugares con el mismo nombre en otros países. Dos puntos editorial como espacio año porque estamos citando hemos citado por la segunda o la tercera por lo tanto el año va en esta posición. Punto espacio ISBN punto. Fíjense no lleva sangría ni arriba ni abajo no lleva números simplemente las vamos a ordenar alfabéticamente. Un autor más de dos autores más de seis autores los elementos se transcriben de la fuente a esta sustituida por esto y listo. Tenemos ejemplos en esta presentación fuentes físicas y fuentes digitales. Mire qué cosa más bella de la ISO que no me altera mucho el dato. Así como hizo la estructura en físico para un libro físico usted lo va a hacer para uno digital solo le va a agregar tres cositas más. Después del título diga que es en línea lo que mencionábamos en el listado de elementos después del año diga que que cuando lo consultó perdón punto espacio y disponible y la url y ya le queda. Dos puntos espacio url no le pongan puntitos ni nada a esto porque van a arruinar los enlaces y vamos a tener problemas. Capítulos de libro les decía que solo ponemos páginas que no son totales sino rangos cuando sean capítulos de libro o artículos de revista y otro caso es artículos de periódico ponemos las páginas y las referencias que allá en las citas obviamente sí vamos a poner las páginas puntuales de donde tomamos los datos. Tenemos capítulos de libro físicos y digitales. Tenemos bueno esas son monografías de autoría subordinada cuando le digo cuando una entidad pequeña pues pertenece a otra más grande tenemos que darle la estructura. Tenemos cuando autores son institucionales como el ejemplo del CENTA ¿verdad? Él firma la mayoría de sus publicaciones si no aparece una persona pues entrará por entidad. tesis esto es base es fuente para antecedentes necesitamos poner los nombres de los autores respetando los invertimos mayúscula nombres completos ¿verdad? Punto espacio título de la tesis en cursiva espacio corchetes le llamamos leyenda de tesis vamos a decir tesis de ingeniería en alimentos inédita tesis de agrobiotecnología etcétera punto espacio universidad doctor José Martínez delgado nombre de la universidad como espacio ciudad país año y listo usted me puede decir ay May yo como me voy a aprender todo eso tranquilo tranquila es que no se lo va a aprender ya usted por eso va a tener el instrumento para que usted simplemente sepa que esto que está usando es una tesis se viene a buscar tesis es física tiene que estar acá es digital tiene que estar acá ese es el cuidado y respetar la puntuación y respetar el orden de los elementos y vamos a tener excelentes referencias otra cosa en las citas de la ISO a la hora de aplicar ISO si yo me equivoco en este apartado con la primera de ISO o sea la de apellido año puse mal el autor puse mal el año significa que voy a tener que corregir todas las citas de esa publicación entonces tenemos que tener ese cuidado ¿verdad? este es un ejemplo de referencia para revista nosotros no solemos referenciar revista solemos referenciar artículos un apartado ¿verdad? necesita autores del artículo punto espacio el nombre del artículo miren que no lleva cursiva a eso punto espacio esto es lo que lleva cursiva el nombre de la revista como espacio año volumen les decía se los ponemos en letras para que lo identifiquen en las publicaciones pero acá se pone en grita el volumen y el número entre paréntesis como espacio páginas y ese es físico digital hay varios ejemplos de un autor dos autores con uno u otro elemento por si ese caso le sale que usted puede encontrar aquí ejemplo ¿verdad? artículos de periódicos se puede se pueden citar y más ahora con el tema que tenemos la situación que tenemos el periódico se está usando muchísimo como fuente para citar busquen el periodista busquen el nombre de la nota el periódico cuando salió esa nota en qué página y en qué sección eso es lo que ustedes necesitan artículos físicos y digitales son válidos congresos informes técnicos normas ustedes van a pulular mucho por esa área ¿verdad? pero ustedes y las normas y los informes técnicos se llevan muy bien físicos y digitales contribuciones mire hace 5 o 6 años y ojalá pudieran en algún momento mostrárselos si ustedes vieran la bibliografía de hace como 6 años y ahora antes eran solo las urls solitas y abandonadas hoy no hoy si usted va a tener un sitio web no olvide que tiene que decir quién qué cuándo y dónde o sea usted tiene que dar la suficiente información para poder dar con ese contenido para dar los créditos a esa publicación mensajes electrónicos podcast grabaciones mapas etcétera mire para cada posible fuente que usted va a usar hay un ejemplo si no está consúltenos y vamos contra la norma revisando y verificando cuál le puede servir para eso que usted necesite y que tal vez acá no aparece ¿ok? grabaciones mapas mire hay un posible ejemplo lo único que tiene que hacer es si una imagen estoy usando me vengo acá a imágenes ya sea físicas o digitales ¿verdad? usted va a aprender a seleccionar a identificar no a seleccionar bueno sí las dos cosas a seleccionar buenas fuentes y a identificar las fuentes usted va a poder identificar libro físico libro digital tesis física tesis digital artística etcétera teniendo eso claro usted va a poder fácilmente aplicarle cualquier formato recuerde si citó por la primera sus referencias van a ir alfabéticamente el año va a ir después del autor si usted citó por la segunda el año se mueve al final y las referencias ya no llevan un orden alfabético sino numérico esto significa que su trabajo obviamente no va a llevar correlativo ahí arriba puede que las primeras cinco citas y uno dos tres cuatro cinco y luego vuelva a poner uno y luego tres y así entonces acá si lleva un correlativo en las referencias se le está pidiendo un formato puntual una versión puntual necesitamos aplicarle cualquier otra cosa que usted le aplique con toda la pena no estará correcto esto es un ejemplo y aclaro no es que no esté citado es que no está usando el formato que se le está solicitando un ejemplo de referencias para la primera aprecie no lleva número no lleva sangría no necesitamos dividir nada al ver las referencias y si está bien hecha sabemos que es un libro que es un libro que sabemos que es un artículo científico digital que es una fesis física que es una capítulo de libro que es una una ley una norma perdón que es un artículo de revista física se está citando numéricamente ya sea por la primera segunda o la tercera este por la segunda y son la tercera que son notas continuas sus referencias y notas en la tercera irán numéricamente y el año se mueve de posición use buenas cuentas lleve respaldos y hágalo siempre hágalo desde el inicio y no va a tener ningún problema recuerden la biblioteca virtual es suya es para usted la procesamos la trabajamos para usted buscando que usted tenga a mano la información recuerde que para acceder a esto necesita su correo institucional que se lo tiene vigente ¿verdad? este para poder es la llave para ingresar a las plataformas hágalo me lo deje de último recuerde que el plagio no se acepta en la institución por donde el nivel no es permitido el nivel mucho o poco no es permitido y realmente ¿por qué va a llevar usted una mancha si usted es un futuro ingeniero una futura ingeniera calidad ¿verdad? entonces no va a caer en eso recuerde que esto está para ayudarle y se lo ofrecemos así lo utiliza el docente el usuario lo tiene el docente si el docente crea ejercicios donde le va a dar paso a usted los voy a tener que ver en una sesión de capacitación para explicarles cómo va a hacer usted la validación esa es una forma la otra es que usted solicite el servicio a biblioteca ¿y cómo lo hace? primero pida permiso al docente cuando tenga el aval del docente el 99.9% de las veces que sí me escribe con copia a él y yo con mucho gusto le entrego el turno para que usted pueda revisar esto es principalmente cuando usted tenga una entrega única cuando usted tiene entregas preliminares cuando son investigaciones grandes el docente pues los revisa porque necesita verificar ¿verdad? lo que usted le está entregando en ese caso pues no habría necesidad porque usted va a estar siendo revisado pero cuando es una entrega única ahí pues si usted quiere estar seguro siempre con autorización de su docente como biblioteca con muchísimo gusto podemos brindarle este servicio lo mismo video de apoyo miren denle en me gusta y denle en seguir a la red bibliotecaria ahí les colgamos les compartimos aparecerán mañana este es nuestro medio de enlace con ustedes por donde nos podemos comunicar mucho más fácil además obviamente del correo institucional denle en seguir para que se informen para que estén al tanto de todo lo que tiene que ver con recursos y servicios de la biblioteca y hoy por hoy pues es nuestro medio ya que no nos podemos ver y ya que no podemos darle un servicio presencial todos estos instrumentos nos están sirviendo